Shirley con Beatriz Valdez es el hashtag de esta noche, usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Beatriz, cuando uno ve tu carrera ve que eres una actriz, una artista que te ha formado en la academia, que además has estado en el cine, en el teatro, pero que también has incursionado en la televisión. Pero me parece, no sé si me equivoco, que tu lugar natural, el lugar donde tú te sientes más cómoda es el teatro de cine y no la televisión. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, no te equivocas, el teatro es el lugar donde quiero estar, siempre. Es un buen lugar para morir, para morir viviendo. Pero amo la cámara, adoro la cámara y la cámara me adora realmente. La relación que yo tengo con la cámara es absolutamente erótica. Yo entiendo, yo te veo a ti y sé dónde está esa cámara. La sé. Y es un don natural, es algo que yo creo que nació conmigo independientemente de que sí, yo fui formada académicamente y lo primero que hice a los ocho años fue teatro. No me bajé del escenario, pero me llevo muy bien con la cámara. Hace poco montaste aquí en Miami, dirigiste La Hija de General. Y me preguntaban si eso fue de alguna forma un aporte para Venezuela, a pesar de que tú naciste en Cuba, pero una forma de resistencia o una forma de darle mirada o voz a lo que sucede en Venezuela a través del teatro. Mira, te lo voy a resumir de esta manera. En primer lugar, una de las bondades que me ha dado Miami con todas las dificultades que significa vivir aquí, es que me ha permitido reinventarme y me ha permitido expandirme. Y sí, La Hija de General es una historia que se hizo y que trata una situación que nace, la génesis de la historia, está en Venezuela, es una anécdota, obviamente es una fantasía, pero se trata de una familia que está en el poder y que está impactada por la ciudad que está tomada por los estudiantes. Y fue una experiencia extraordinaria y que la hicimos con el eco de la movilización, del comienzo, del inicio de la movilización en Venezuela, de estos cien y pico de días de movilización. Y fue extraordinario poder, digamos que recrear una situación que nos estaba abrumando y que nos estaba impactando y que nos estaba estremeciendo en nuestra cotidianidad. Beatriz, yo tengo ya que hacer una pausa. La gente pareciera que tiene, la imagen que tiene de ti, más allá que tú me has dicho que hay distintos epítetos rodando por la calle con relación a Beatriz Valdés, sí me parece, y ahí creo ser certera, que la gente te asocia a la personalidad de Manuela Sanz, una mujer aguerrida, una mujer que suele decir las cosas de frente, arriesgada. Justo me decía sin pena que tú tenías un amor después que terminaba cada película, no todo el mundo admite eso, qué bueno que seas tan sincera. Eso es lo que pasa con la mayoría de los otros, pero... No todo el mundo lo dice, o se arriesga a decirlo. Exacto. Pero quiero saber cómo es Beatriz Valdés, fuera de las cámaras, a pesar de que me dices que la cámara y tú tienen una relación, y estoy segura que así es, y así lo ha sido, una relación espectacular, pero cómo eres tú fuera de cámara, y realmente cuál es la Beatriz Valdés que la gente no conoce, eres una mujer realmente aguerrida, una mujer combativa, como lo fue Manuela Sanz, me lo vas a responder al revés. Hacemos una pausa, Beatriz Valdés, en la última parte de la entrevista, ya volvemos. ¡Gracias!